Quedate, que te contamos de qué se trata el Eternauta. Ricardo Darín confirmó el día de ayer que se encuentra en proceso de producción para el formato audiovisual del histórico cómic argentino. La dirección estaría a cargo de Bruno Estarnaro, creador de Ocupas y director de Un gallo para Esculapio. Pero, ¿por qué es tan importante el Eternauta para nosotros? La historieta fue escrita entre 1957 y 1959 por Héctor Oestergel, que está centrada en una argentina ficcional que padece una invasión alienígena mediante una tormenta de nieve tóxica que acaba con la mayor parte de la población. Por esto, luego el texto se tomó como una premonición de lo que ocurrió pocos años después en el país. Para Oestergel utilizar el género más popular de aquellas épocas para decir y plasmar imaginaciones e ideas, luego se terminaría transformando en una herramienta de militancia, sobre todo contra las dictaduras. A través de Juan Salvo, un héroe colectivo, defectuoso y dubitativo, el escritor supo contar su visión del mundo y volcar sus más profundas críticas. El narrador decidió protagonizar su propia aventura. El autor fue detenido y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar de Argentina, dejando en el Eternauta un legado histórico y popular, un superhéroe imperfecto y argentino que se mantiene hasta la actualidad en el boca a boca. Por eso, en la memoria nacional permanece impregnada esta historieta. Por eso, nos llama tanto la atención cuando se habla de ella. ¿Y vos, vas a ver el Eternauta?